¡Suscríbete al canal! Sobre todo cuando se trabaja con niños, con menores de edad. ¿Cómo está, Justo Martín? ¿Qué tal, señor Gastón? Bueno, buenos días. Yo primero quería agradecer la invitación del canal para poder hacer llegar este reconocimiento, el nacimiento de la Asociación Deportiva. Muy bien, Justo Martín, cuéntanos, ¿cuál es la labor que realizan desde cuando vienen trabajando con los menores de edad para incentivarlos en el deporte? Y de esta manera, un poco alejarlos de algunos vicios que muchas veces malogran el futuro de algunos adolescentes y jóvenes deportistas. Bueno, ya nosotros, bueno, teníamos la iniciativa hace ya algunos años. Bueno, personalmente yo, bueno, amo el deporte, practico el deporte a nivel amateur. Y bueno, recién este año, a principios de año, nos hemos reunido un grupo de amigos, todos deportistas. Y lo que tratamos es de formar un grupo de trabajo, un grupo de trabajo que trabaje con niños. Estamos viendo la posibilidad de poder tener entre dos o tres categorías. Hablemos de la categoría sub-10, sub-12 y sub-14, en la cual lo que tratamos es de incentivar la práctica del deporte, viendo también todos los beneficios que tiene de la parte física hasta la parte mental, ¿no? También poder llegar a ellos para también poder sacarlos de los vicios, como usted lo comentó, ¿no? Correcto. ¿Con cuántos niños están trabajando actualmente? Ahora, actualmente, tenemos una categoría, venimos trabajando con un promedio de 20 niños. Todos, en su mayoría, el asentamiento humano Pueblo Nuevo. Y esperamos de aquí, ya este próximo verano, estar participando en las actividades que puede estar realizando tanto la municipalidad como a nivel provincial. También estamos intentando llegar para el mes de julio, participar en el campeonato que organiza la Federación Peruana de Fútbol de Piura, que es el campeonato Creciendo con el Fútbol, que ya es un campeonato un poquito ya de competencia, ¿no? ¿Van a participar en este campeonato? Sí, nos estamos proyectando. Sí, claro, nos estamos proyectando. Están entrenando, digo, bueno, muchachos. Estamos ya tratando, haciendo algunas actividades nosotros, con el objetivo de poder reunir fondos y hacer un trabajo diferenciado. Bueno, yo siempre que estoy inmerso en esto del deporte, me doy cuenta que sí hay mucha gente que tiene de repente esas ganas de querer trabajar, pero a veces el tema que no se planifica a veces termina derrumbándose en el camino, ¿no? ¿Cómo hacen en la relación que tienen con estos 20 niños con los que ustedes trabajan para que de alguna manera no interfiera con la labor escolar, con la labor de estudios? ¿Entrenan que los hagan? Sí, el tema, sí. Claro, no, lo que pasa es que por las tardas nosotros intentamos interponer un, como le digo, un horario de 4 a 5 de la tarde, un horario, sabemos que, bueno, la mayoría de niños tiene sus labores académicas por la mañana, pero nosotros intentamos conversar con los padres, bueno, porque la mayoría son los participantes del grupo de niños, son hijos de vecinos, hijos de conocidos, entonces ellos saben las intenciones que tenemos y, bueno, saben que una hora de 4 a 5 estamos trabajando con ellos y, bueno, hasta ahora no hemos tenido ningún problema por ese lado, ¿no? Los padres colaboran, colaboran con el trabajo de promocionar el deporte a nivel de sus hijos. Gracias, señor. Y, ¿de qué manera ustedes económicamente se sostienen para llevar adelante? Porque también es un costo llevar adelante un equipo de fútbol. El tema, ahora ya hemos hecho, bueno, desde marzo que venimos trabajando hemos hecho 3 o 4 actividades, por ahí un almuerzo, hicimos un par de almuerzos, hemos hecho, por ahí una rifa. Bueno, entonces el tema es poder ahora estar trabajando, bueno, con lo que podamos reunir de las actividades y de los aportes independientes que puede hacer cada uno, ¿no? Y lo que intentamos hacer es poder involucrar a la mayor cantidad de gente e involucrar también a los padres para que ellos también se pongan la camiseta de la asociación y también que puedan aportar económicamente al grupo, ¿no? Correcto. Y dime justo, Martín, ¿van a organizar? Parece que ustedes un campeonato también, ¿no? Sí, sí, doctor. Con respecto a eso yo le digo, yo me siento muy identificado con el grupo, como presidente yo intento hacerlo mejor y para esto yo estoy llevando actualmente un curso de gerencia deportiva organizado por IPD, de entre las cuales yo dentro de mis horas prácticas yo tengo que cumplirlas a través del evento deportivo, ¿no? Entonces yo este domingo estoy organizando un evento deportivo, estoy invitando a algunos amigos empresarios, estoy invitando a los amigos de la Universidad Nacional de Piura, también he tenido contacto y la invitación se la he hecho a llegar al señor congresista de la República, Leonid Aguayama, quien yo le agradezco de antemano, me ha ofrecido su apoyo y espero que el domingo esté con nosotros en la actividad, ¿no? Qué bien, qué bien. Ahora, es difícil trabajar con niños, ¿no? Sobre todo en el tema de la disciplina, ¿no? Sí, sí, sí. Puede haber un niño talentoso en el deporte, en este caso en el fútbol, pero la disciplina es importantísima. Claro, justamente nosotros tratamos de hacer un trabajo diferenciado, trabajar con profesionales del deporte, ya sean psicólogos, para que de alguna u otra manera puedan encaminarlos a los niños, lo bueno que puede hacer practicar deporte, no solamente en el nivel físico, sino también que te puede dar una calidad de vida muy alta y ya podemos ver acá a futbolistas peruanos que ganan un sueldo muy bueno, ¿no? Claro, pero reitero, la disciplina es importante porque si se tiene talento y no hay disciplina, un caso lamentable es este chico, Raymond Manco, que descoyó en muy joven, pero lamentablemente cuando no hay una disciplina, cuando no hay una formación, valores, ese talento se pierde, ¿no? Y hay talento futbolístico en el mundo de Cacatados, este justo. Hay talento, hay talento, el tema es que, le digo, no hay una proyección, de repente muchas personas acá, yo le hago el hincapié a las autoridades de que puedan sumergirse en el deporte y puedan aportar y apoyar las iniciativas que tenemos, como por ejemplo la nuestra, de que ellos también puedan colaborar con esto, ¿no? Porque trabajar con niños, como usted lo dijo, es un poco complicado porque es una etapa formativa en la cual no solamente de las buenas intenciones se puede tener lo mejor, sino que tenemos que trabajar con profesionales que realmente sepan del tema, ¿no? Claro, de repente también las nuevas autoridades municipales en Cacatados podrían formar parte del apoyo que necesitan estos niños, ¿no? Exactamente, le hemos hecho la invitación a UDN Cacatados, representados por el señor Ciesa, Juan Ciesa Sánchez, quien ya el próximo año estará recomendando la rienda de nuestro distrito, ¿no? Igualmente yo le hago la invitación formalmente por este medio para que sea una nuestra causa, ¿no? El día domingo estamos organizando el evento y esperemos tenerlo ahí presente con nosotros. Bueno, asegura su presencia el congresista guayano, ¿no? Sí, lo hemos invitado, nos está diciendo que en los próximos días nos está confirmando su asistencia, esperamos que sea positiva, ¿no? Muy bien, entonces pues hay una tarea importante que debe estar realizando en el Instituto de Cacatados con la formación de 20 niños entre 8 y 10 años, ¿no? Sí, 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 entre 8 y 10 años, categoría sub-10. Categoría sub-10 para incentivarlos en el deporte y de esta manera se pueda conseguir una selección de repente de fútbol de Cacatados que pueda participar, competir en los campeonatos locales, en el caso de Cacatados. Muy bien, justo Martín, si tienes algún tema más que agregar, este, encantado. Bueno, antes, bueno, volver a repetir el agradecimiento a los señores del canal TV Pura TV Online por la invitación y nuevamente invitar a los pobladores de Cacatados el día domingo al campeonato deportivo que estoy presentando. ¿A qué hora decidimos? Días de la mañana en el complejo deportivo del asentamiento humano Pueblo Nuevo, más conocido como la Cancha de los Toros. La Cancha de los Toros, muy bien. Gracias, Justo Martín, por estar aquí con nosotros. Hacemos una pausa, amigos televidentes, y retornamos con más aquí en Pura TV Online, Debate Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!